Un desayuno con Legos Uh, un cronómetro Un cronómetro, un cronómetro 59, uh, las 7 Ah, un cronómetro, es la hora, la hora Menudo, menudo, menudo Menudo, menudo, o sea A ver, Lelo, una lata de Coca-Cola en chino Un pato de Lego Un pato de Lego, de figura, creo de Lego, el pato ¿Pan? Vale, va a hacer su desayuno Vale, agarra el pan O sea, cuando la agarra se convierte en Lego Mirad, mira, cuando la agarra se convierte en Lego Un segundo después Y se convierte en Lego, y realmente Vale, todo lo que toca es Lego O sea, es el Midas de Lego O sea, todo lo que toca Lo convierte en Lego, prácticamente A meter el horno Con el cronómetro Y lo empieza a calentar Uh, frutas, frutas Bueno, verduras Wow, wow Mientras corta Se convierte en Lego No está en Lego Pero mientras corta O sea, todo lo que agarre O lo que corte En Lego O a ver, el tomate Wow Wow, se ve chulis Wow, se ve Wow, se ve chulisimo el detalle de Opa, se ve chulisimo el detalle de De la semilla, mirad Wow, se ve chulo Cristal Cristal Lego Wow, se ve Se ve increíble el detalle Se ve increíble el detalle Naranja ¿Cómo está la naranja? Que no es Lego Oye, que esto no es Lego Ahora, ahora Wow Wow, se ve increíble No se ve increíble la naranja Vale, esto Wow, aquí voy a ver La calidad es increíble Se ve los pelos y todo ¿Cómo? 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 Esto no es Lego Pero esto sí es Lego ¿Cómo? Esto no es Lego Pero esto sí es Lego Es rarísimo Pon el Kiwi ahí Uh, mira Vale Ahora la Ahora la Va a hacer un café Enciende el horno Luego azul Que hasta Hasta en eso Se han fijado el detalle Pone lo que sea eso No sé lo que es ¿Por qué se va cocinando? Se va poniendo cada vez más negro Wow ¿Qué es esto? O sea, no sé lo que es A lo mejor es muy obvio Pero no sé lo que es Es café Es café, ¿verdad? Es café Es café No lo sabía Es café Es café Vale, lo del café ¿Cómo se va en el café? Vale, ha terminado Lo del microondas Vale Vale Yo Yo creo que poco analismo tiene eso Yo creo que poco analismo tiene eso Yo creo Yo creo que si coges un pan de él Que se acaba de calentar Yo creo que si lo coges con la mano Creo 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 que te quemas Creo Creo O sea, creo que te explota la mano Creo Él es un superhumano Tiene que estar a 500 grados seguro Hasta te pestaña Un pan gato Hasta te pestaña A ver Hasta te pestaña A ver Wow Ah, vale En serio A ver Espera, pero ¿Queda la marca o no? ¿Queda la marca o no? O sea, tiene que quedar marca O sea, mancha o algo No te veo Al limpio Limpio Menudo detalle No, queda limpio O sea, no hay mancha de nada Menudo detalle Menudo detalle No queda mancha de nada Tipos no los come Tipos no los Hay dos gatos ahí Tienen hambre Wow Ah, vale Mira Hasta el detalle Vale, vale Hasta el detalle en esto Vale, perfecto Vale, combat Pensé que me iba a comer también la piel Vale Menos mal Mira Vale, vale, vale Vale, se come la piel Vale, vale, vale Pensé que se comía la piel Pensé que se comía la piel incluido Vale Como en el horno Lo ha acabado Sin quemarse Oiga, a lo mejor se come la piel A lo mejor no la afecta La naranja Es que hasta los moriscos se oye Esto es lo que te da hambre Igual café, a ver A ver café Que Cautión Ah Ah, vale Ah, mira, mira Quiero no comer legos Ok, no comer legos Por si hay algún loquito No comer legos Ok Ah 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 Ah